Atención que ataca Wanderers ahora con Pais llegando hasta el fondo por derecha, la sirvió pasada para Rivero, 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 Rodríguez! Martín Rodríguez se luce en la primera que intervenir para mandarla al córner, más que un centro de Pais, fue un pase a la cabella de Rivero, que se elevó muy bien, cabelló abajo y Rodríguez la manda al córner, veloz! La defensa de Nacional, buenas noches, muchas gracias, le llegan por todos lados, le entra como quiere Wanderers, a veces no afina, pero cuando afina, tiene situaciones de peligro, gran cabezazo, muy buena respuesta de Rodríguez. 41, 0 a 0, quinto córner para Wanderers, levanta a Coagliata, primer palo, la consigue izquierdo, va a tirar de derecha, Juan Manuel se entreveró y ahí termina cerrando Cándido, la consigue igualmente Coagliata, Nicolás Girme de Zurda, Pais, gol Leonardo, gol! Gol, Aguirre en definitiva, gol, 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 gol de Wanderers el colombiano, Juan Felipe Aguirre, a la salida del córner de Coagliata, no es bueno el rechazo del fondo tricolor, le vuelve a quedar a Nicolás que la sirve de Zurda y el primer palo, atropellaban varios, entre otros Pais, pero en definitiva el que la empuja es el colombiano, Juan Aguirre, 42 del primer tiempo en el Viera, van a Wanderers, 1 a 0, frente a Nacional, gol de Aguirre. Y Wanderers había mostrado un montón de argumentos, un montón de recursos futbolísticos para lastimar a Nacional, a veces le faltaba poder definir, transformar ese dominio por pasaje del primer tiempo en situaciones claras. Ahora, la defensa de Nacional, repito lo que acabo de decir, buenas noches, muchas gracias, adentro del área no resta una pelota, por arriba no ganó una pelota, y en esta la respuesta es inexistente, notable Wanderers en la maniobra, gran definición del zaguero central que definió como un centro delantero de toda la vida. El mérito más que nada es de Carreño, Carreño sabe por dónde tiene que ir, fue por derecha toda la noche, generó todo por derecha, acá vino el córner, no hubo buen rechazo, la verdad, la pelota entra al área, no lo siguió nadie, merecido gol de Wanderers, lo venía buscando por arriba, lo termina consiguiendo después de la pelota quieta. Golazo de Cololó, Aguirre, Aguirre.